Y lo hable en Yerushalayim Inclusive una comida que tiene dos clases que se cocinaron juntas en una olla Por ejemplo una persona cocinó huevos con tomate juntos o papa con huevos Está prohibido comer en esta ciudad en la comida que se come con pan antes del ayuno Esta comida antes del ayuno tiene que ser de una sola clase de comida cocinada Si uno quiere comer ensalada, quiere comer tomate o pepino según el gasto permitido Está escrito en el Ramad en el que la persona tiene que tratar de no comer cosas que se consideran de lujo Por ejemplo ensaladas, tratar de no comer ensaladas Una persona que puede comer lo mínimo solamente en el Yerushalayim Inclusive Una persona que para él es suficiente comer pan con sal solamente Está escrito en el Yerushalayim que es mejor así La mayoría de la gente no le es suficiente comer solamente pan con sal Le va a ser muy difícil en el ayuno Por eso la costumbre es de comer, por ejemplo, huevo, huevos duros Que se comen de esos huevos duros o con pan y también con tomate No hacer ensaladas con aceite y poner condimentos Esto es algo que se considera un poco de lujo No se ve bien para antes de que te llave algo Hay que comer cosas simples Tomate con huevo O hay gente que acostumbra, por ejemplo, a comer arroz con lentejas Los Halavim acostumbran a comer arroz con lentejas En Yadra se llama Esto está permitido siempre y cuando Está escrito en el Mishnah Virulah En el Yohaneruk también Que esta familia acostumbran a comer así todo el año Durante todo el año comen arroz con lentejas Entonces para ellos se considera una clase de comida No son dos clases Una persona, una familia Que durante todo el año no comen arroz con lentejas Comen arroz con papa O arroz con otras cosas Con arvejas Pero no están acostumbrados a comer arroz con lentejas En este caso esta familia No pueden comer en esta ciudad más secreto Arroz con lentejas Porque se consideran dos clases de comidas Lo mismo Hay congregaciones Hay Aydot Que están acostumbradas a comer Huevo con tomates revueltos Que se cocinan juntos Es lo mismo Hay familias que están acostumbradas a comer así durante todo el año Para ellos se considera una comida Una clase de comida Pero Si durante todo el año no comen así No comen huevo revuelto con tomate Para estas familias Está prohibido para ellos comer Antes de tijanear Huevos con tomates revueltos Inclusive Huevos con lentejas Durante todo el año Entonces en la ciudad En esta ciudad antes del ayuno Para esta gente está prohibido comer Comer huevos con lentejas Pueden comer huevos solos O lentejas O alguna comida Que ellos acostumbran a comer Durante todo el año Y se puede comer cuanto pan que uno necesita En el Mishnah Brunatrán En el Mishra Tziu Que una persona que para él No fue suficiente De comer por ejemplo Pan con los huevos Necesita comer algo más Entonces que coma después Pan con manteca Pan con manteca Es algo que llena Pero El orlesión trae Que esto es siempre y cuando Antes que la manteca Estaba hecha de una forma Que no se cocinaba la leche Pero hoy en día Que la leche ya está cocinada Fastaurizada Se considera una comida Que está cocinada También está prohibido comer Si uno ya comió huevo Ya no puede comer manteca No puede comer pan con manteca Pero esto se considera Otra comida cocinada Por eso Hay que comer pan Puede comer una persona Hay que comer más pan Puede comer pan con pepino Pan con tomates Todo lo que necesita Esto es todo lo que estamos diciendo Es en la última comida Que se come antes del ayuno Pero Una comida que se come antes de esa Por ejemplo al mediodía Antes de la tefilat minja Uno puede comer Varias comidas Del Mishnah Brunatrán Que igual No hay que hacer un banquete No hay que comer muchas clases Que sea Como si fuera Que la La comida importante Que uno se come Para llenarse Es la comida que come del mediodía Y después Cuando uno come antes del ayuno Uno come algo pequeño No tiene que ser así La comida principal Tiene que ser esta última comida Que se come antes del ayuno Pero Igual uno puede comer una comida importante Una comida que llene bien Antes de la tefilat minja Y después Van a ser tefilat minja A las 4 A las 3 Y Después de minja Antes del ayuno Una hora antes del ayuno Más o menos Empiezan a comer La sebudata mafseket La sebudata mafseket Hay que comerla Sentado En el piso Cada persona Cada uno tiene que sentarse al piso No sentarse directamente En el piso Si no hay que poner Se puede poner Alguna tela Algo para separar Alguna ropa Algo para separar Se puede poner también Una tevalla Para separar Entre la persona Y el piso No sentarse directamente Al piso También Una persona anciana Puede también ponerse Puede poner un banquito pequeño Que sea menos De 3 tefajim Que sea menos de 32 cm También está permitido Y una persona que no puede También puede sentarse en la silla Una persona anciana No puede sentarse En un pequeño banquito Bajo Puede sentarse No se les permite Sentarse en una silla También una persona Mujer embarazada No puede sentarse tan bajo Se les permite Pero la persona normal La persona que puede Se sienta en el piso O en una almohada Que sea hasta 8 cm Y si es una persona más débil Se le permite 3 tefajim Que son 24 cm Que no 32 Era 24 cm También hay que cuidarse De no sentarse 3x3 hombres juntos Para que no haya simun Producto de alegría Cada persona tiene que sentarse En otro lugar Y no comer 3 personas juntos Si Igual Se sentaron Se equivocaron Y se sentaron 3 personas Juntas 3 hombres Segundo el Mishnab Hay quien dice Hay una discusión Se considera también Otra comida Porque se cocina El café se cocina Pero Según Esposquim Dijeron que se permite El agua También está permitido Tomar café O tomar té Por lo tanto No se considera una comida Por cuanto Que no se cocina Sobre el fuego Sino que se pone café en el vaso Y se Huelga Agua Caliente Sobre el vaso No se El café mismo No se cocinó Sobre el fuego Por eso no se considera Otra comida Hay quien dice Que el motivo es Por cuanto Que no es comida Sino que es bebida Hay una discusión Una bebida cocinada Por ejemplo Leche Que está cocinada También está prohibido Tomar En la seguridad Se considera también Otra comida cocinada Esas son las salajot De seguridad En el próximo viernes Vamos a estudiar La salajot Shalom Shalom